Instituciones educativas de la zona rural del departamento de Arauca hoy gozan de un servicio de transporte escolar que se demoró casi todo el primer semestre. Son cerca de 10 mil estudiantes los que hoy pueden disfrutar del transporte escolar. Con 231 rutas terrestres y 20 fluviales, la gobernación de Arauca garantiza que los niños, niñas y adolescentes puedan llegar hasta los colegios que están ubicados en las zonas rurales de los 7 municipios de este territorio. Son cerca de 10 mil estudiantes los que empezaron a recibir el servicio cubriendo comunidades campesinas e indígenas especialmente. Una alegría inmensa la verdad, es algo que estábamos esperando hace muchísimo tiempo, desde el año pasado venimos presentando muchos problemas con el tema del transporte y ahorita que por fin ese servicio se nos pudo brindar, estamos supremamente agradecidos, los estudiantes, los profes, el coordinador, el rector, los padres de familia. Esto que cuesta alrededor de 41 mil millones de pesos, donde estamos beneficiando por lo menos a 9 mil 700 estudiantes en todo el departamento de Arauca. ¿Por qué en la zona rural? Porque en la zona rural nosotros tenemos condiciones topográficas que impiden o dificultan el acceso en el sistema educativo oficial, también por la alta dispersión que existe en nuestro departamento, una topografía muy compleja. Lo que nos obliga de una u otra manera a que lleguemos con este servicio de transporte escolar para garantizar condiciones de acceso y de permanencia en el sistema educativo oficial. Hoy los estudiantes pueden llegar más rápido, de manera oportuna, pero sobre todo seguros a sus colegios y luego también retornar a sus casas. Las rutas escolares además cuentan con el servicio de monitor, quienes verifican que se cumpla con el servicio. Estudiantes, padres de familia y docentes buscaron las estrategias mientras no se contaba con el servicio para poder llegar a las aulas de clase. La verdad, nosotros contamos con un transporte que un bus del colegio, tuvimos demasiadas complicaciones prácticamente arreglándolo, muchas nos quedamos varados por muchas cosas, muchos motivos, pero ahorita pues ya por fin logramos otra vez tener el transporte, algo que beneficia mucho a la institución. El transporte escolar y para la zona rural no solamente del municipio, sino del departamento de Arauca es una bendición. Con esta situación de ola invernal, con estas distancias que tienen que recorrer los estudiantes, pues la deserción escolar estuvo a la orden del día. La falta de este servicio durante gran parte del primer semestre del año 2023 fue uno de los ingredientes para la deserción escolar donde el departamento ocupó uno de los primeros lugares en el país. Este programa es financiado con recursos de regalías directas que llegan al departamento de Arauca por la producción petrolera. Ahora bien, se espera que en abril del próximo año se pueda enlazar con un nuevo contrato que permita garantizarle durante todo el año escolar el transporte a los estudiantes, especialmente de las comunidades de la zona rural. Desde Arauca, Arauca, Juan Pablo Cañón, Enlace 13.